Sabes que hace tiempo que me he dado cuenta Que tu calor, como tú dices, no encende antes Tal vez el tiempo tuvo algo que ver Sabes que al mirarte no sientes lo mismo Me siento yo cuando te beso, te ronzo la cara Hay que tomar una terrible decisión Tú mientes cuando tu boca me dice que me quieres Y que no hay nadie que por mí te mueres Que por amarte he llegado a la locura Y sin tu amor se viven penumbras Mi amor ¿Sabes que al mirarte no sientes lo mismo? ¿Qué siento yo cuando te beso, te ronzo la cara? Hay que tomar una terrible decisión Tú mientes cuando tu boca me dice que me quieres Y que no hay nadie que por mí te mueres Que por amarte he llegado a la locura Y sin tu amor se viven penumbras Mi amor De Paraguay Suena Calentos y parro La cumbia Se hace así papá La cumbia